Música Un nuevo hombre en esta vista Por donde quiera se le presentan son bromas Más ligero como yo Que siempre vivo del cocoyo a la macoya Me gusta la mujer vieja porque son muy querendonas Yo conseguí una muchacha En una época muy buena trabajadora Pero tenía una gran falla Que ella en la casa no quiso ser económica Todo el tiempo me decía Cuando hay comida no hay quien coma Y en los hogares bendito si usted busca la mejora De la gente es envidiosa no falta alguna persona Le manda al diablo a la casa si no llega la sallona Y el que ensilla dos caballos algunos se les garrona Ella buscó a la mamá por no estar en la casa sola Y yo brincaba en una pata el día que llegó esa doña Una señora bien blanca cara redonda y pechona Y las caderas le bailaban como que carga para sombra Y las caderas le bailaban como que carga para sombra La muchacha era blaquita, con la nuquita como pez, hueco y bandola Caminaba cuchareado, y desde lejos parecía una burrandona La nariz como un topocho, parrete seco y dientona La doña se preparaba, y parecía la entrada de San Cristóbal Aquel cuerpo derechito, linda cintura, y unas piernas bien gordas Tainándose parecía, una polla copetona Ahí dije yo que bagallo, no juego más carambola Estoy viviendo en un infierno, en lugar de estar en la gloria Despreciando un plato de carne, por carautas orochonas Aunque no sea bauciador, me merezco esta corona Abandoné la muchacha, la vieja tenía su historia Me quedé en la misma casa, viviendo con la señora Esa doña me hacía casteros de mazamorra Y retosando parecíamos un zorro atrás de la zorra